¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al último vídeo del año. Hoy les traigo una receta deliciosa. Vamos a preparar una torta de queso, un cheesecake frío que no necesita ni horno ni batidura. Es súper fácil, especial para que lo preparen en este final de año. Así que vamos a ir a ver los ingredientes y la preparación. Para la base vamos a triturar las galletas con ayuda de un rodillo, aunque también si prefieres lo puedes hacer con una botella de vino vacía. Agregamos la mantequilla derretida y mezclamos muy bien. En la base del molde ponemos una capa de papel transparente de cocina y luego vamos a poner otra del lado contrario. Sobre él ponemos la base de cartón que nos ayudará a dar más firmeza al postre en el momento que lo vamos a desmoldar y encima vamos a poner las galletas Oreo con mantequilla. Aplanamos muy bien con ayuda de las manos para que la base quede pareja. Derretimos el chocolate en microondas por espacios de 30 segundos o si prefieres baño María. Hidratamos la gelatina en el agua mientras hacemos el resto de la mezcla. El agua de la gelatina recuerda que debe estar fría. Para el relleno vamos a poner en la licuadora el queso, la crema, la leche condensada, el café y el chocolate derretido. Licuamos hasta que todos los ingredientes queden bien incorporados. Agregamos la gelatina que debemos calentar previamente hasta derretir. Cuando la gelatina está bien caliente es que se agrega a la preparación para que se homogeneice muy bien y no quede en grupos. Ponemos el relleno sobre la base de galletas y refrigeramos por dos horas hasta que cuaje. Para la cubierta ponemos el chocolate junto con la crema de leche a fuego muy bajo, revolviendo constantemente hasta disolver. Sacamos la tarta del refrigerador y decoramos con la crema de chocolate, merengues y galletas sobre ojo. Recuerda que el link del vídeo de la receta de estos merengues la dejo abajo en la caja de descripción. Esta torta rinde para ocho porciones y dura aproximadamente 12 días. Debes siempre mantenerla refrigerada. El chocolate semi amargo en la receta de hoy me gusta usarlo para el relleno y de esta manera no quedará muy dulce. Para la cubierta quise usar chocolate de leche para dar un contraste con el sabor del relleno que es más amargo. Espero que les haya gustado bastante esta receta de hoy porque queda deliciosa y es especial para que la preparen esta navidad con sus familias. Quiero agradecerles el gran apoyo que hemos tenido en el canal este año y espero que sigamos creciendo y que cada vez seamos más en este canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que cada semana les llegue una notificación de un vídeo nuevo. También recuerden seguirme en el Instagram que es Juliana Postres y en mi Facebook que es Juliana Álvarez Repostería. Así que feliz año, felices fiestas, disfruten bastante y cocinen en familia. ¡Heliz saluda a la cámara! ¡Hola a todos! ¡Eso, eso ahí! ¡Ningondo! ¡Hola, hola! Estamos grabando. Hoy sí voy a probar este postre que está delicioso. Algunas veces no pruebo con ustedes, pero hoy sí, porque quiero que vean esta textura de este cheesecake tan rico. Es muy fácil de hacer, no necesitan un molde especial, no necesitan batidora, no necesitan horno. Y esta combinación de chocolate y café es súper ganadosísima. Me encanta. Prepárenme.